¡Qué lástima que ustedes no me siguen en Instagram porque si no pudieran ver todo lo que hago en el día! Pero me llegó los nuevos polvos de Beauty Creation, así que vamos a verlos ya. Me vinieron en una caja así, vamos a abrirla. Cállate que la presentación está divina. Y tenemos tres tonos, los que están en tendencia, traslúcido, banana y el rosado, que es el que está de moda gracias a TikTok. Es para todo tipo, para todo tipo de rostro, 14, o sea, duración de 4 horas, es ligero, es mate y lo podemos utilizar para iluminar, para sellar y para hornear. Bueno, este me vino así, pero pensé que iba a tener como borla, pero no tiene, así que déjame buscar una Beauty Spanch. Cafécito está ahí mientras tanto porque me estoy quedando dormida, bella. Entonces voy a utilizar el traslúcido debajo de los ojos para ver qué tal. Ok, vienen así para que lo puedas ver. El tono banana me lo voy a colocar acá, más amarillo. Este es el tono rosado que es con el que se está iluminando en... Pero es que esto se ve... Que se ve demasiado blanco, pero es con el que se está iluminando en TikTok, el rosado. Me estoy colocando un poquito en la frente, es que mi amor no puedo ver si hasta aquí ya arreglo la cosa. Tienen como una fragancia... No sé, pero jamás había como... O sea, no es común la fragancia de esta en los polvos sueltos, porque el que es maquillador sabe como que más o menos los olores que le coloca la fragancia. Esperemos un poquito... Dice supuestamente que ayuda a como que las líneas de expresión no se vean, pero una cosa es como se ve aquí en Instagram y otra cosa... O en TikTok y otra cosa es como que yo en el espejo, siéndoles clara y honesta. En realidad es una fórmula bastante simple, pero tiene un 10 en presentación y tiene un 10 en selección de tono. Así que están súper aprobados y me encanta el precio también. 25 dólares tres tonos y 9 dólares cada uno.